¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y en el capítulo anterior nos habíamos quedado, bueno, nos habían matado unas fieras, ¿vale? que son panteras, leones, leona y todo lo que hay aquí en esta zona de aquí y yo he tenido que escalar hasta aquí arriba porque mirad que acabo de empezar y mirad lo que me falta de vida, ¿vale? es que nada más empezar yo estaba ahí abajo, ¿vale? y me han pegado una hostia que me han quitado bastante vida, ¿vale? así que ahora lo que tengo que hacer es a ver, ver dónde cojones está el león y pegarle un tiro espérate, antes de pegarle un tiro como no me marca ningún enemigo, ¿vale? voy a coger y voy a recuperar vida, ¿vale? vamos a comer a ver, pastel no vale, puntos de salud y vale, esto me dará bastante vidita, ¿vale? bien yo creo que aquello de allí es un enemigo, ¿vale? sí, es un enemigo rata loca ja, puta ahí está la la leona toma venga, venga, eh mierda vale, que se queda ahí bugueada ja, puta se va a tomar por culo de lejos a ver si lo consigo marear un poco ¿dónde está? vale, voy a subir aquella roca de allí, ¿eh? yo no me arriesgo a bajar a ver joder, es que no sé si voy a poder subir por ahí, ¿eh? el problema de de esta movilidad que tiene bueno, de la movilidad que tiene el juego es que es ortopédica, ¿vale? vale a ver si puedo subir aquí arriba vale, aquí viene alguien aquí viene, a ver ey, 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 ey mira, el puto Leo, mira, el puto Leo, mira toma, perra, toma toma, asqueroso joder, no veo nada, coño vale, león muerto, león muerto, bien con resistencia mierdosa, ¿vale? viene ahí, viene ahí, viene, viene viene ahí la leona, viene ahí la leona viene ahí la leona venga venga, venga, venga toma toma ya uh vale recuperamos vida, vale, recuperamos vida rápido porque he visto una pantera allí arriba, ¿vale? joder, había un momento que me ha acojonado porque no veía, ¿eh? o sea, no veía con las putas mierdas las palmeras la piel esa no la voy a coger porque estoy de peso casi al límite, ¿vale? si tuviera comida sí si tuviera carne de algo sí a ver esto esto me dará uh hostias platanitos muy bien hostia esta es la primera vez que los veo, ¿eh? los platanos bueno los plataneros hostia que chulo la palmera del platanito es la primera vez que lo veo muy bien, muy bien pues ya tengo comida, ¿eh? rata loca ven para acá puta madre hostia vaya piña la acabo de pegar carne de rata vale espera, no, a ver que he cogido piel de rata nada, la piel de rata no la quiero yo ahora mismo ahí está ¿qué coño es eso? ¿un gorila o una pantera? una pantera, ¿no? ven, ven, ven ven para acá ven, anda, ven puta puta me ha dejado me ha dejado me ha dejado tiritando me ha dejado tiritando joder con la panterita y todo por la puta resistencia voy a subirme sí o sí la resistencia hasta tener por lo menos mil de resistencia porque no duro nada en un combate ¿vale? hago bastante daño haciendo los combos estos raros pero joder vamos a ir por pero voy a guardar la partida de momento ahí va que me suba la vida a ver allí se ve allí se ve algo bueno, allí se ve una casetilla ¿vale? bueno, el castillo y demás pero lo que quiero ver es el plan de enemigos ¿vale? ya tengo la vida completa casi ajá se me ha quedado casi, casi es que no sé si hay enemigos ¿vale? no sé si hay enemigos hay un pollo allí atrás hay una puerta de una mazmorra pero no quiero vale, un segundito espérate coño coge el arco eh, quiero carne ¿vale? la voy a tomar pollo pollo, pollo coño ha cambiado la música de golpe vale, vale, vale enemigo, enemigo, enemigo ¿qué es? ¿qué es? es que no lo veo que está ahí detrás ¿eh? no sé lo que es si es un león o qué de momento voy a coger mierda no me ha dado ni carne no sé si es un león o algo ¿eh? ¿qué coño? ¿dónde está? ¿está allá arriba? está allá arriba ¿eh? ¿esto qué coño es? ah, botella de vino me creía que era una palanca ¿eh? en el Skyrim hay muchas zonas como estas que son ascensores ¿vale? hostias 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 a ver ¿quién coño? es que está allá arriba seguro ir, 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 ir ahí, ahí ahí ya lo he visto es un esqueleto o un bandido ¿eh? forma humana tiene ahí hay uno hostias aquí hay soldados ¿eh? uno dos tres vale voy a coger magias ¿eh? voy a coger magias a ver eh runa de escarcha de momento hostias mago 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 a ver magias magias necesito hostias a ver que es lo que hace más daño de lo que yo tengo piel invernal durante 120 segundos los oponentes cuerpo a cuerpo reciben 13 daño hostia pero es que esto ah mierda es que no será mismo que usar ¿eh? es que no sé qué usar ahora mismo tengo tan poca magia y tan poco maná que no sé cuál me va a servir a mí ¿eh? bola de fuego bola de fuego dos vale vale ya he gastado todo mi maná tres bolas de fuego ¿vale? joder ya me han dado tu puta madre coño ¿qué coño es eso? vale, vale, vale espérate, espérate eso tiene que ser un gorila o algo ¿no? a ver gorila ayúdame ven coño venga, venga, venga venga, venga a ver si el gorila se lo carga a este con tu puta madre que al final me mata el mamón ¿dónde coño te a ver ¿dónde coño tengo el escudo puesto? joder me pongo súper nervioso con la puta mierda hecha coño a ver treinta y siete ¿cuánto me da el escudo este? cuarenta vale puta madre toma perro vale que me mata me mata me mata me mata joder 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 no tengo pociones de vid ah, sí tengo poción aquí coño vale recuperamos en tu puta madre cabrón déjame en paz coño déjame en paz que te voy a perci la cara cabrón toma a tu puta casa pedazo de mierda y ahora para que venga para que venga para cargol y la pama para mí verá manzana verde vale voy para atrás voy para atrás para recuperar vida a ver si el gol tengo la visión borrosa vale vale bien 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 objetos ya voy a recuperar vida ahora joder macho lo difícil que es el puto juego este vamos vamos a recuperar vidita venga lo difícil que es el puto juego este vamos es que no me lo explico que hagan tanto daño no me lo explico me cago en su puta madre es que no me lo explico vamos yo tengo protección contra hay pociones de protección contra el fuego la versión a los rayas la versión a la magia protección sí pociones de protección al fuego vale tengo dos y esta rancia vale 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 pues voy a usar esto contra el mago voy a guardar la partida porque todavía me queda el gorila que tiene que estar por aquí el gorila tiene que pegar unas hostias pero como panes vamos como panes de pueblo tiene que pegar ahí está ahí está mira viejo tiargue vale quieto quieto chulo quieto espérate anda a ver coño subete 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 ahí la ven le quito muy poca vida vale ya viene ya viene por la estrategia esta voy a seguir espérate creo que voy a usar la runa vale ven para acá ven para acá ven anda ven ven para acá ven no te hagas derrogar ven ahí va le quita muy poca vida eh la runa esta venga toma ¿por qué recupera vida o es que le estoy quitando un poco yo le estoy quitando muy poco no es que está regenerando vida a ver si a ver necesito algo vale necesito objetos que más tengo por aquí bastón tormenta vale esta la puedo recargar si lo puedo recargar vale vale bien vamos a usar este vale este le quita mucho más vale este le quita mucho más y encima lo desestabiliza vale y encima lo 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 echa para atrás venga 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 muérete cabrón esto le quita mucho más eh mira 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 le baja la vida que da gusto de dos hostias vete cabrón la puta muerte cabrón hijo de pellejo de tiargue su puta madre que de dos hostias casi me mata vamos vale ahora estoy recuperando vidita joder macho joder vale vamos a recargar el bastón otra vez que es tu puta madre cabrón joder la que me ha dado yo supongo que ahora espera 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 ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer voy a tener en un lado no en un lado voy a tener el bastón vale y en el otro lado voy a tener la custodia vale o sea el a ver donde está el escudo mágico bendición no círculo de protección tampoco esto no es protección donde está la mierda esta es una magia que custodia esto a ver esto esto es lo que yo decía esto a ver objetos poción de manarrancia vale bien vale 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 bien esto me ayudará a protegerme del mago de mierda voy a guardar la partida otra vez por si acaso esto me ayudará a protegerme del del mago mientras le lanzo las bolas estas de de ventisca tengo que ir para allá tengo que entrar ahí como sea quedarían tres ahí arriba está lo veis qué coño están los tíos eso toma mamón me están disparando por joder puta tío que también tiene vale vale voy a usar vale que hago en su puta madre es que también están con el con el custodio y no puedo contra ellos que me mata que me mata que me mata uy casi me he dado una choca tu puta madre perra de mierda me van a matar me van a matar el que me coge que hago en tu puta madre maga de mierda joder con la puta maga que pesa tío que pesa hija de puta a ver de coño está la espada vale vale la mata la mata la mata me cago en su puta madre con las putas bolas de fuego me cago en tu muerto tío joder que asco de putos magos de mierda que asco tío ojo de puta coraje coño a ver que asco tío que coraje me da esto coño para pasar una puta mierda de zona voy a estar aquí dos años joder a ver mierda es el viada con el con el arco ver a mierda es el viada venga escóndete anda cerdo escóndete hasta allá hasta los mismís y mira ahí está cartón jarchura tío ve tu pollo dame carne lo vas a apagar vamos lo he apagado hasta contigo nada y no me da nada tío será asqueroso el pollo el pollo pollo venga vamos para allá a ver si puedo escalar por aquí ¿No? A ver si puedo enganchar a alguien de lejos ¿Dónde está? Ahora me lo encontraré todo de golpe, verá No los veo, ¿eh? Estuviera con... Hostia, armadura guapa, ¿eh? Armadura guapa Mira, ya está ahí Mira, ya sabía Es que lo sabía que me lo había encontrado de golpe, lo sabía Vale Ahora me están disparando allá arriba también Vale, ¿vienen para acá o no vienen para acá? Objetos Vale, por ahí viene, mira Mira, por ahí viene el mago Por ahí viene el mago A ver si lo puedo enganchar de cerca Y quitarle vida Con el espado Es que no se va a acercar para acá el cerdo Va a venir a... Venga, 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 ven Acércate, anda Acércate, ven Acércate, ven Que te voy a endiñar, pero bien En todos los modos te voy a endiñar Mira El hijo de puta, mira Cómo mantiene las distancias Buscando, mira Es que yo no sé qué coño han hecho con la puta inteligencia artificial de este juego Pero es que es... Es muy harta Es muy harta A ti, mira Mira, mira, mira Mira cómo están buscando el hueco para darme los cabrones En vez de acercarse Están los tres ahí Mira Hijo de puta Mira, mira Ya mandado, ya mandado, ya mandado Qué asco Mira, 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 mira Qué asco Que vengan para acá No vienen o qué Si antes... Ahí están, ahí están Ahí están Algunos escondidos Vale, sí vienen, sí vienen Vienen los tres, vienen los tres, vienen los tres A ver si aquí arriba puedo Ponerle una puta emboscada O sea, que me he bugueado No, tío, que me he bugueado la tierra Vale Han ido para allá pantera Mira, vale, han ido para allá pantera A ver si consigo Traerlos para acá Ya se van para allá los mamones Mira, se van para allá Están allí Venga, venga Venga, veníros para acá Venga, veníros para acá Anda Venga, venga, venga Venid para acá Venid para acá Que os esperan dos panteras muy guapas Venga Que vienen para acá, ¿no? Estoy gastando aquí Ah, hostia Hostia, le he dado uno Le he dado, mira Ah, ya está, ya está, ya están Ya están, ya están ahí Venga Hijo de puta Venga, ya están ahí las panteras Venga Vale, una muerta Una Una maga muerto Pero, ¿cómo coño me das? Es que estoy agachado Hostia Mira, me voy a cagar en tu puta madre Maga de mierda Venga, pantera Cárgatela ya Venga Cárgatela ya Cárgatela ya ¿Cómo es posible que me dé Si tengo la posición elevada? Ana aquí ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Con tu puñetera acá Hasta ver, magia A ver De vida Coño, ¿por qué no me puedo curar? Venga Cárgatela ya Venga Cárgatela Ahí, venga ¿Cuál ganará? ¿El mago O la pantera? Vale La pantera Ha ganado la pantera A la pantera le queda poca vida Pues nada Pues así es como ¿Dónde coño está la pantera? Bueno, la pantera le queda poca vida Vale, 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 vale Lo que tengo que hacer ahora es En objetos Poner el escudo Porque tengo el escudo del sepulcro ¿Vale? Pero lo que quiero es este Que es el que me da más Así que este lo voy a poner en En cheat favoritos ¿Vale? Y este lo quitamos ¿Dónde está el otro? Y este lo quitamos Vale, ahora vamos a bajar A guardar primero ¡Ay, no! Bueno, da igual ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? A ver Vale, da igual Le doy a guardar nuevo Y ya está A la pantera le queda poco, ¿eh? Así que la podemos matar Easy A poco más Gracias por tu ayuda Vamos a recuperar aquí ¿Dónde están los cuerpos De los mamones estos? Vale, aquí hay mago salvaje Y es que encima no tiene nada, tío Es que encima no tiene nada A ver, el platanero este ¿Dónde está? No se ve un carajo, tío No se ve nada Mago salvaje Flecha Flecha ¿Dónde coño está lo de los plátanos? Que lo he visto yo por aquí No, da igual Pero aquí tiene que haber otro mago, ¿eh? Muerto Pues nada, venga Guardián de astralita Vieja ashjaman Que aquí va a entrar su puta madre Va a entrar aquí Bueno, habéis visto como Como se matan a los enemigos numerosos, ¿no? Pues ya está Fácil y veloz Que se encargue otro Que se encargue otro Porque vaya a tener Allí todavía me queda uno Pero por lo menos me ha quitado de en medio a los puñeteros magos ¿Vale? Venga, recupera vidita Joder, la zona esta Vaya La zonita esta Vaya Pero voy a comer algo más, ¿eh? A ver, plátano Venga Coño, que subo un poquito más rápido Porque sube lento, ¿eh? Pero lento de cojones Arboleda Argentea Villaduna Vale Bien Solo queda uno No creo que Pierda contra él, ¿vale? No lo creo Así que Esto que coño, ¿eh? A esto no se puede coger Por aquí no se puede subir, ¿no? No Hay que subir por otro lado Ahí está, ahí está, ahí está Bien Uh Espérate, espérate, espérate A ti te iba a matar con la espada grande A ti te iba a matar con la espada grande Joder, que sí te he matado con la espada grande Venga, ven para acá, ven Ven para acá, ven Que sí, que sí O vienes tú o no voy yo, ¿eh? Voy a esperar a que se recargue La chamina del todo, ¿vale? Ahora Vamos Toma En todos los huevos Ya, toma Afeitado Arras Asquerosa Arco de argent... ¿De argentita? Un momento, a ver ¿Hace más que el mío? Bueno Sí Arco de argentita ¿Y yo cuál tengo? Vale, manzana roja la cojo ¿Y yo cuál tengo? A ver, ¿qué arco? Arco de la ira Ay, es que este Hace 8 de... Vale 26 Daño de serpiente ¿Vale? Bueno, el arco de serpiente 26 ¿Y este cuánto hace? 18 Nada No lo cojo porque el arco de serpiente Hace más Y es el que me voy a quedar Lo tengo que encantar Y puntos Vale, ¿por aquí arriba qué hay? Bueno, aquí poción A ver, ¿esto qué? Escudo divino Vale, perfecto Cofre ¡Ey, ey, ey! Espera, espera, espera Vale, ahí va Por aquí tiene que haber Bastante luz, ¿eh? Sí, este cañón Ay, qué pena Que no se puede usar Otro cofre por aquí Esto es pólvora, ¿no? Coraza a eterna El corriendo en nada A ver, ¿esto qué hay por aquí? Ah, coño Si lo acabo de ver Joder, estoy tonto Rueda de queso Qué raro que no haya Una puerta aquí, ¿eh? Para poder entrar Voy a investigar La zona esa de ahí abajo Porque no la he investigado Y tiene que haber luz Ahí, espera, espera Eso es comida, ¿no? Bien Leche de cabra fermentada Muy bien Comida Todo lo que sea comida Perfecto, ¿vale? Porque después Cuesta mucho Encontrar la comida, ¿vale? El traje este Es que me gustaría Llevarme un traje de estos, ¿vale? Porque están muy guapos Los trajes estos Lo que pasa es que Hacen muy poco Peso 6 Hostias ¡Ey! Un segundo Un segundo Un segundo Ya sé lo que puedo hacer Estoy tonto Estoy tonto Yo tengo una magia Que es cofre Y puedo guardar Todo lo que yo quiera Ahí en el cofre Ahí va Puedo guardar Todo lo que yo quiera Aquí en el cofre A ver Ahí va, ¿veis? Y aquí ya lo puedo guardar Todo Nomás hace falta que O sea, nomás hace falta Encontrar otro cofre Muy bien, muy bien, muy bien Pues guardo esto Guardo esto Guardo esto Y ya está No puedo guardar más nada Qué raro Hostias Pues Pues no me deja guardar Gran cosa, ¿eh? Pero bueno 3.49 Me da lo suficiente Para poder coger esto Yo que soy el tonto De las armaduras, ¿vale? Me encantan las armaduras Vale, aquí ni nada Coño, a ver Cofre Bien Cocos Bien Vino Bien ¿Por qué no me deja coger Todos los alimentos Que hay aquí, coño? Vale, el acaso El acaso del 15 A ver Vamos a seguir investigando Un poquito por aquí, ¿vale? Por si hay más Mira, aquí un libro El carnicero Bien ¿Qué coño ha pasado aquí? Estos son minas De algo Es que no sé qué ¡Ey! Hostia Se ha movido solo esto Se han movido solo los barriles Guardia de las minas De polvo Vale, esto es minas De polvo Ahora, ¿vale? O algo así Para eso será Pues aquí ya no hay más Nada, ¿eh? Hostia La torre Vale, esa es la torre Sí, sí Pues nada Pues vamos a ir Hacia La mina Bueno Sí, la mina La mina O la No sé qué De Azkaban Este, como se llame Lo de Harry Potter Pues igual Que es aquella de allí, ¿vale? Donde estaba El El robot Duemer ¿Esto qué coño es? Fogonero Ah, el pájaro Eh, mira Aquí está la maga Oh, madre mía Esto es lo que yo quería Hombre Lootearte Asquerosa Pues nada Pues nada Azkabash Uf Pues nada Pues Vamos a dejar el vídeo ya por aquí ¿Vale? Vamos a hacerle una fotito Y para el próximo vídeo Entramos ahí ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hay Y no me fío ni un pelo Lo que sí voy a hacer es Hacerle una fotito a esto Hostia, es que se ve Se ve Vamos, de escándalo Pero de escándalo Vamos a hacerle una fotito Ahí Screen flip Sí, sí Bueno, ahí un montón de cosas Pues nada Pues hasta aquí va a llegar El gameplay de hoy ¿Vale? Y para el próximo Iremos a la A la ruta esta De Azkaban O sus muelas Toda Que seguramente Me matarán Joder Es que hace muchísimo Daño ¿Vale? Tengo Que ir a una herrería A mejorar mis armaduras Y mejorar A ver Mejorar lo que es A ver Objetos Eh Vale A ver si Ahí va Esto de aquí Armadura ¿Vale? Se puede mejorar Lo que pasa es que me hacen falta Eh Materiales No sé qué materiales Me hacen falta para esto Pero sí Y se pueden mejorar ¿Vale? Y se pueden mejorar Creo que varias veces Creo que dos o tres veces ¿Vale? No tengo ni idea De que De que pedirán Pero más vale Que mejore Todo lo que tengo ¿Vale? Todo el equipo Porque 180 y algo Yo tengo 181 De índice de armadura ¿Vale? 185 ¿Vale? 185 Es una basura De índice ¿Vale? Yo recuerdo Que Que por hacer comparaciones ¿Vale? En el Skyrim Yo tenía unos 1500 De índice ¿Vale? Unos 1500 1400 De índice Y aquí tengo muy poco Es cierto que soy nivel 22 Creo Así que Me va a costar Me va a costar Pero bueno Lo dicho Para el próximo vídeo Mazmorra de Azkaban Esta Como se llame Y nada Y a ver Que nos encontramos Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima